Simplemente no podían guardar silencio, no debían guardar silencio. 5. El ejército mexicano esta madrugada del 30 de julio de 1968 desalojó con un bazookazo a los estudiantes que se atrincheraban en la Prépa 1 de San Ildefonso. De acuerdo a información del Universal, fueron 10 los alumnos que murieron tras estos ataques no solo de la policía y los militares, sino también del cuerpo de granaderos. 6. Los estudiantes esta mañana quedaron respaldados por el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra. 7. Su compromiso con la comunidad universitaria se hizo evidente alisar la bandera media hasta en la explanada de la rectoría. Las cosas no se pueden quedar así, dicen los estudiantes. 7. El rector emitió además un mensaje luego de que el ejército, por orden del presidente Gustavo Díaz Ordaz, tomara no solo posesión de la preparatoria 1, sino también de los planteles 2, 3 y 5 de la UNAM, además de las vocacionales 5 y 7 del Instituto Politécnico Nacional. Así luce la bandera izada media hasta en la UNAM. 8. Foto, a UNAM. ¿Cuál fue el mensaje que dio Barros Sierra a alisar la bandera? 9. Primero, declaró este 30 de julio de 1968, como un día de luto para la UNAM. Quedó de manifiesto el descontento y la indignación que sintieron por las acciones del gobierno mexicano a través de su cuerpo de policía, de granaderos y de militares universitarios. Hoy es un día de luto para la universidad, indicó Javier Barros Sierra frente a cientos de estudiantes sólidos en Ciudad Universitaria. 9. La autonomía está amenazada gravemente. 10. Quiero expresar que la institución, a través de sus autoridades, maestros y estudiantes, manifiesta profunda pena por lo acontecido, agregó. Barros Sierra hizo énfasis en el concepto erróneo que las autoridades tienen sobre la autonomía. La autonomía no es una idea abstracta, es un ejercicio responsable que debe ser respetable y respetado por todos, dijo ante los aplausos y el llante de los alumnos, esa dualidad de sentimientos que experimentaron muchos al escuchar hablar al rector. Los estudiantes se sintieron agradecidos con Barros Sierra por el apoyo expresado a su movimiento. Foto, el Universal, está haciendo algo para calmar los ánimos. Aunque la mañana de este 30 de julio lució desoladora en Ciudad Universitaria, también se escuchan gritos de protesta por las clases, por la autonomía, por la invasión y por el respeto a los derechos humanos. En el camino a este lugar he escuchado un clamor por la reanudación de las clases, indicó el rector. No desatenderemos a ese clamor y reanudaremos a la mayor brevedad posible las labores, afirmó Barros Sierra quien se animó a hacer unas recomendaciones a los estudiantes, antes de convocar a una marcha pacífica para el 1 de agosto. Debemos saber dirigir nuestras protestas con inteligencia y energía. Que las protestas tengan lugar en nuestra casa de estudios, gritó Javier Barros Sierra. No cedamos a provocaciones, vengan de fuera o de adentro. Entre nosotros hay muchos enmascarados que no respetan, que no aman y no aprecian la autonomía universitaria. Este es el discurso que ofreció esta mañana el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra. Vídeo Uyutube, Vía UNAM Global Viva la Autonomía Universitaria. Alisar la bandera en señal de luto por la violación a la autonomía de la UNAM, Javier Barros Sierra indicó que la universidad es lo primero, permanezcamos unidos para defender, dentro y fuera de nuestra casa, las libertades de pensamiento, de, reunión, de expresión y la máscara, nuestra autonomía. Viva la UNAM. Viva la autonomía universitaria. Luis González de Alba, dirigente estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, afirmó en redes sociales su indignación por los acontecimientos ocurrido a la madrugada de este 30 de julio. Ayer recibí una llamada, el ejército acaba de entrar a la preparatoria, tiraron la puerta con un mortero, posteó. Yo tenía cada vez más presente la desagradable sensación de impotencia, rabia y miedo que produce una ocupación. Militar, es lo más parecido a ver a un ejército enemigo desfilando en triunfo por las calles de la ciudad derrotada. Uno nunca llora, pero siente como si lo estuviera haciendo, publicó González de Alba. Estas fueron las declaraciones de González de Alba en sus redes sociales. Consultalas en la 50 del 68 punto com, foto, la historia que nos une, en donde quedó el Comité de Lucha de la UNAM. Ellos también tienen su versión, justo el Comité de Lucha de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, indicó esta mañana del 30 de julio, lo que pasó con los detenidos en las preparatorias 1 y 3. A los detenidos nos llevaron a la jefatura. Nos bajaron y fuimos golpeados por una doble fila de agentes secretos. Nos metieron en una crujía en la que ya había 50. Éramos 250, luego nos empezaron a sacar de 10 en 10 para declarar, narran en un comunicado. La brutalidad de los granaderos y de los soldados era increíble. Cuando estábamos contra la pared, los soldados nos abrían la bragueta y nos rompían los pantalones. Cueto nos dijo, apóstrofe hijos de la chingada, no están tratando con choferes. Querían ni renuncia, hijos de puta, aquí se la pelan. ¿Por qué no gritan viva Juárez? En lugar de viva el Che, relataron las víctimas del bazookazo de esta madrugada. Luis Echeverría Álvarez dice que la toma de escuelas obedece a un asunto de autonomía. Foto, a 50 del 68, hubo algún pronunciamiento por parte de las autoridades. En estos momentos, el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, se encuentra de gira en el estado de Jalisco, por lo que envió al regente Alfonso Corona del Rosal a reunirse esta misma mañana con los dirigentes de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, FNED. Corona del Rosal indicó que el Departamento del Distrito Federal llamó al Ejército basados en la razón, de acuerdo con los intereses de la colectividad y con apego a la ley. Reteró que no hubo muertos y que los militares se retirarán de los planteles en cuanto todo regresa a la normalidad. Esta mañana, cerca de las 9 horas, el secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, justificó en conferencia de prensa la toma de las instituciones educativas por parte de los militares. El Ejército ha ocupado las preparatorias el día de hoy para preservar la autonomía universitaria de los intereses mezquinos e ingenuos, muy ingenuos, que pretenden desviar el camino de la Revolución Mexicana. La marcha del día 1 de agosto será pacífica, aunque como ciudadanos debemos estar al pendiente de lo que acontezca a su alrededor. Javier Barros Sierra indicó que la manifestación, que partirá de Ciudad Universitaria y llegará hasta la esquina de Insurgentes y Félix Cuevas, es para demostrar al pueblo de México que somos una comunidad responsable, que merecemos la autonomía. La bandera en esta expresión pública será también la demanda, la exigencia por la libertad de nuestros compañeros presos, la cesación de las represiones. Este trabajo fue realizado como parte del proyecto A50 del 68, la historia que nos une. El objetivo es acercarte al movimiento estudiantil de 1968, que en este 2018 cumple 50 años, para que vivas como si fuera en tiempo real lo que estaba sucediendo previo al conflicto que terminó con la matanza de Tlatelóico el 2 de octubre. Así es como lo hubiéramos vivido no solo a través de los medios digitales de comunicación, sino también a través de redes sociales. Esta plataforma es lanzada en colaboración con la revista Proceso, el Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, AC, y el Centro Cultural Universitario Tlatelóico, CUT. ¿Por qué un 2 de octubre nunca debe olvidarse? Podría interesarte 2.28 de julio. Alertan sobre huelga en planteles del IPN y la UNAM. 29 de julio. Se registran más choques violentos entre estudiantes y policía. 30 de julio. Va su caso a prueba. Una deja varios estudiantes muertos. En pu? ¡Fan Sirius! ¡Fan Sirius! ¡Fanmusic! ¡Fan